Música Autoridades sanitarias en los Estados Unidos continúan monitoreando a las personas que mantuvieron contacto con Thomas Duncan, el ciudadano liberiano, que aún se encuentra en estado crítico tras dar positivo al virus del ébola en la ciudad de Dallas, en Texas. El Centro para el Control de Enfermedades aseguró que no hay indicios todavía de que se haya producido un contagio. Esto en momentos en que Washington estudia imponer nuevos controles al transporte aéreo para evitar nuevos casos en su territorio. Estados Unidos considera la respuesta en contra del virus del ébola como una prioridad de seguridad nacional. El Pentágono aseguró que los efectivos militares que fueron enviados al oeste de África para establecer clínicas móviles cuentan con los controles necesarios para minimizar el riesgo de contagio. Déjenme asegurarles que con el entrenamiento, obedeciendo los protocolos médicos estrictos mientras están desplegados y llevando a cabo planes de reintegración, dependiendo del riesgo, podemos garantizar la seguridad de los miembros de nuestro equipo, de sus familias y de los estadounidenses. La Casa Blanca estudia imponer nuevas restricciones al transporte aéreo y marítimo hacia su territorio para evitar que ingresen personas que hayan estado en contacto directo con enfermos de ébola. Aunque el Centro para el Control de las Enfermedades admite que es sumamente difícil detectar síntomas en las primeras etapas de la enfermedad. Los chequeos en los aeropuertos, por supuesto, no habrían encontrado fiebre en el paciente en Dallas porque desarrolló la fiebre cuatro o cinco días después de haber llegado. Pero miraremos todas las opciones. Las autoridades sanitarias reiteran que no existe prueba de que Thomas Duncan, el ciudadano liberiano que dio positivo al virus del ébola la semana pasada, haya contagiado a otras personas en Dallas, en donde las autoridades lo mantienen aislado y su situación es crítica. En Dallas hay 10 contactos confirmados y al menos 30 posibles que están siendo monitoreados. A cada uno de ellos se le está monitoreando la temperatura diariamente. Hasta hoy ninguno de ellos está enfermo, ninguno de ellos tiene fiebre. Y continuaremos revisando esto de manera cercana. El senador demócrata Chuck Schumer dijo desde Nueva York que el gobierno federal podría emitir nuevos protocolos de control para pasajeros y tripulaciones de aviones y barcos con destino a Estados Unidos esta misma semana, aunque también las autoridades sanitarias admiten que es contraproducente emitir una veda global de viajes hacia y desde África. Ellos absolutamente entienden que mantener los viajes es vital para su habilidad de detener la epidemia y para su habilidad de seguir funcionando como sociedad. Así que están dispuestos a cualquier procedimiento para garantizar la seguridad. Estados Unidos ha enviado un contingente de 3,000 efectivos al oeste de África para ayudar a las autoridades locales a contener la epidemia, que se ha cobrado ya más de 3,400 vidas en esa región.